Y ahora sí. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Esta clase corresponde a fruto y semilla. Esta clase va a estar estrechamente relacionada con lo que se vio en flor y florescencia, porque finalmente el fruto y la semilla son originadas justamente por esta estructura que son la flor y los cartelos. Y también parte del receptáculo de las plantas. Bueno, como sabemos, las plantas populares son un grupo bastante amplio de plantas. No todas ellas son plantas que tengan ni flor ni fruto. Las plantas que efectivamente tienen flor y frutos aparecieron más o menos durante el Jurásico, hace entre 140 y 200 millones de años atrás. Al igual, como decía anteriormente, en el caso de las flores, no hay un consenso, o sea, la aparición de esta estructura, no hay un consenso total entre los investigadores, porque es algo que es bastante difícil de datar. Pero está este rango estimado de tiempo, que vale harto tiempo el rango en el que se cree que aparecen en esta estructura. Y las plantas que tienen flores y frutos son un grupo bastante amplio. Hay cerca de 350.000 especies de plantas, y eso corresponde a cerca del 90% de la diversidad de plantas terrestres del mundo. Si nosotros comparamos a las plantas que solamente tienen semillas y no tienen flores, como por ejemplo la gimnosperma, es decir, que tienen semillas descubiertas sin un fruto, son cerca de 1.500 especies. Que exista esta tal diferencia en la cantidad de especies, es decir, en la diversidad, da cuenta justamente del éxito reproductivo que tuvieron las plantas con flores y semillas, versus las plantas que no tienen frutos, ni flores tampoco. Y esto está estrechamente relacionado a procesos co-evolutivos, interacciones principalmente con ciertos grupos de insectos o mamíferos, que permitieron la propagación y dispersión de este tipo de plantas, al menos los propágulos de estas plantas, ya sea el polen y también la semilla. Por lo tanto, permitió además, digamos, explotar nichos ecológicos que las otras plantas no habían podido explotar anteriormente. Y además, tener una semilla y tener un fruto, se genera cierta independencia del agua, porque recordar que lo he hecho, son plantas que dependen mucho del agua, y para qué hablar de los mugos, que son completamente, son poiquiloídicos. Por lo tanto, la forma en que, o sea, tienen agua en medida que el ambiente tiene agua. En comparación a las plantas osculares, no. Y sobre todo, si estamos hablando de plantas que tienen flores y frutos, por lo tanto, la semilla está totalmente protegida del medio exterior, y además, estas estructuras carnosas muchas veces permiten la dispersión de las plantas. Bueno, como dijimos, teníamos las flores, esta estructura reproductiva de las plantas. Generalmente tienen estructura reproductiva masculina y femenina, en el caso de las plantas que son hermafroditas. El hermafroditismo aparece justamente en las plantas con flores. El origen de todas las plantas con flores, de hecho, es una flor hermafrodita. Eso, bueno, al menos hay algunos estudios que modelan cómo habrían sido estas flores hace millones de años, y efectivamente se dan cuenta de que el rasgo de ser hermafrodito es un rasgo que apareció justamente con estas plantas. Bueno, cuando se produce la polinización de la flor, a partir del viaje del polen desde la antera, ya sea de la misma flor o de otra flor, se produce la fecundación cuando este polen llega hasta el estigma que recibe ese polen, se produce la interacción a nivel de proteína, y ocurre lo que se llama la formación del tubo polínico. La formación del tubo polínico va a permitir ingreso, porque recordar que el polen está formado por tres células, y dos células, o sea, una célula va a formar el tubo polínico que va a crecer, una célula que crece y se alarga y va, como digamos, perforando el interior del carpero, acá se puede ver, y va a llevar dos células en su interior, una va a fecundar el óvulo y otra parte va a fecundar la parte que vendría siendo el, ¿cómo se llama? La parte que va, el endosperma, que es justamente la reserva de nutrientes de la semilla, y que va a proveer de estos nutrientes al embrión durante el proceso de germinación y de latencia. Y bueno, los frutos finalmente son el engrosamiento de los carpelos, es una transformación del ovario luego de la fecundación. Acá podemos ver un carpelo, está formado por estas hojas carpelares que se pueden ver acá, habíamos dicho que las flores están formadas por verticilos, por grupos de piezas florales, que son modificaciones profundas de la hoja, y acá podemos ver que efectivamente son estas varias hojas, tenemos cinco láminas o cinco hojas, o hojas carpelares, que se fusionan y forman un carpelo. Esto es, finalmente se forma esta especie de ánfora o botella, abajo se encuentra el ovario, por un lado el estilo, y el lápice del carpelo corresponde a la estima, que es la superficie, y generalmente tiene papila, eso le entrega mayor superficie de contacto con el polo. Entonces cuando se produce la fecundación del carpelo, o sea, del ovario, o sea, de los óvulos que están dentro del ovario, comienza un proceso metabólico en el que el carpelo se comienza a ensanchar, y empieza a acumular una gran cantidad de agua en el caso de los frutos que sean carnosos, como por ejemplo esta drupa que podemos ver acá. Como los frutos son originarios de estas hojas carpelares, y las hojas tienen ciertas capas, tenemos que en la parte externa del fruto, que se llama pericar, creo que vendría siendo como toda la lámina carpelar, tenemos el epicarpio, que vendría siendo la parte externa, como la cutícula es, claro, la capa externa del fruto, el mesocarpo, que vendría siendo la parte media, y el endocarpio, que vendría siendo la parte más interna del fruto, y que va a estar generalmente en contacto con la semilla. Y adentro podemos encontrar la semilla con el embrión, generalmente también va un cotilidón, que es las hojas embrionarias, son hojas que están dentro de la semilla, y tenemos tegumento, que es la estructura o el tejido que va a proteger a la semilla. Y el endospermo corresponde al tejido nutritivo, cuando hablábamos de que crecía el tubo polínico y llevaba dos células, una va a fecundar la parte que corresponde al embrión, y otra va a fecundar otra parte que corresponde al endospermo, y que se va a formar este tejido nutritivo que va a proporcionar este alimento durante la vía de la semilla, ya sea el proceso de latencia, que cuando se produce la semilla cae al suelo, y que ahí, mientras tanto, como stand-by, esperando, entre comillas, esperando las condiciones para poder germinar, y luego justamente en el proceso de germinación donde se necesita una gran cantidad de energía para producir toda la estructura y crecimiento de la radícula, que es la raíz embrionaria, para establecerse en el sustrato. Bueno, acá podemos ver un corte de un carpelo, por ejemplo, en este caso vendría haciendo una valla, un tomate, justamente se puede ver el esquema de este carpelo, aquí podemos ver un carpelo, aquí son cuatro carpelos que están unidos, y tienen cuatro lóculos. Los lóculos son estas cámaras donde están adentro los óvulos que van a ser fecundados. Esos óvulos también se llaman primordios seminales, cuando son antes de la fecundación. Cuando se produce la fecundación, estas paredes se empiezan a engrosar, y en el caso de los frutos carnosos, las células de este tejido aumentan el tamaño de las vacuolas. Por lo tanto, estas plantas con frutos carnosos necesitan mucha agua durante el proceso de fecundación, porque finalmente acumulan esta gran cantidad de agua en estos tejidos. Aquí hay una relación obviamente co-evolutiva, que las plantas tengan fruto, eso, en este caso, es un fruto que no se abre, las semillas se mantienen durante toda la vida del fruto, dentro del fruto propiamente tal, y muchas especies de animales son las que co-evolucionan con este tipo de plantas, con este tipo de frutos, justamente como una forma para dispersarse. A través de la endo-so-coría. Endo significa dentro, so significa animal, y coría significa dispersión. Por lo tanto, estas plantas se dispersan dentro de un animal. Aquí podemos ver como cada una de las partes del fruto, ya lo había explicado, tenemos el epicarpo, o el socarpo también, el mesocarpo vendría siendo la parte media, y el endocarpo sería la parte más interior del fruto, y son, generalmente tienen células más delgadas, con paredes más delgadas, en general. En ciertos casos, como estas, se puede endresar y formar como una estructura bastante rígida, como en el caso de los carosos. ¿Conocen los carosos, cierto? Son, por ejemplo, el durano, la ciguela, todos esos trutitos que dentro tienen un cuesto duro. Y, bueno, el epicarpo o el socarpo también puede tener una superficie cubinizada, muchas veces cerosa, como en el caso de algunas plantas que uno les puede sacar incluso brillo. No confundir con la manzana, porque eso en realidad es un falso fruto y se conoce como pomo. Ya lo vamos a explicar después. Bueno, esta es una clasificación de los tipos de frutos. Podemos clasificar los frutos según, bueno, siempre según su composición en cuanto a la cantidad de óvulo o carpelo. Tenemos frutos simples, podemos tener frutos múltiples o en la influtescencia cuando en realidad no es un fruto, sino que es un fruto hecho de frutos. Por lo tanto, teníamos una inflorescencia y esa inflorescencia después del proceso de fecundación crecieron todos los frutos unidos y finalmente formaron como una gran masa una gran masa como casi indiferencial. Eso es un tipo de fruto que se llama un fruto de frutos o una influtescencia. Por un lado, dentro de los frutos simples y múltiples tenemos frutos carnosos y frutos secos. Y dentro de los frutos secos y frutos carnosos tenemos, no, los carnosos no, tenemos algunos que son frutos secos deicentes y unos que son indeicentes. La deicencia del proceso de apertura puede ser de cualquier cosa en realidad. En la clase anterior se hablaba de la deicencia por ejemplo de las alteras que eran la estructura donde se tomaba el polen del polen para salir de esta altera se abre esta altera y la forma en que se abría era por ejemplo longitudinal de forma transversal o por un poro apical entonces eso es la apertura puede ser la apertura de una teca o de una cápsula de un fruto lo que sea eso es deicencia por lo tanto es la apertura que permite la liberación de cosas puede ser polen o puede ser semilla en este caso y en el caso de los frutos secos se caracterizan porque no tienen tienen ah bueno aquí me equivoqué porque dice está al revés en realidad los frutos secos no tienen pulpa y tienen bajo contenido de agua y los frutos carnosos si tienen pulpa y tienen gran contenido de agua eso lo voy a arreglar antes de subirse la diapositiva a la unidad y tenemos frutos como dijimos deicente o indeicente en el caso si se abre dejando la semilla eso es deicente y si no se abre simplemente eso es indeicente en el caso de los carnosos obviamente porque vendría siendo como una pelota rodeada de carne de planta obviamente carne vegetal no se abren por lo tanto son los carnosos siempre son indeicentes y por otro lado tenemos los múltiples cuando en realidad la la flor tiene múltiples carpelos o múltiples ovarios o pueden ser también sincárpicos ¿se acuerdan cuando era sincárpico? era cuando se formaba un carpelo de varios o sea se formaban varios carpelos unidos sincárpicos y dentro de los múltiples tenemos también secos y carnosos que son indeicentes y por otro lado tenemos frutos complejos que aquí participa generalmente el receptáculo o la parte que se considera el hipanto ¿se acuerdan del hipanto? que vendría siendo como este receptáculo en forma de copa en el caso de las plantas que tienen ovario ínferos entonces finalmente como este ovario está dentro de esta copa cuando se produce la fecundación comienza a hincharse este ovario para formar el fruto pero también lo hace junto con el hipantio que está rodeando rodeando este óvulo y por lo tanto se forma un fruto adentro con el óvulo de los carpelos y rodeado de esta otra estructura que vendría siendo el hipanto que está engrosado eso ocurre en el caso de la manzana bueno aquí tenemos los frutos simples secos o carnosos y como decíamos esto es un fruto carnoso y esto es un fruto seco en este caso es una cápsula y son decent es decir acá se pueden ver cada una de las hojas carpelares que se abrió y están dejando a la vista incluso la semilla este un chamico y en el caso de los frutos simples pueden ser monocárpicos cuando están formados por un carpelo o pueden ser sincárpicos cuando son varios carpelos fusionados formando como una sola estructura nunca van a ser policárpicos si fueran policárpicos esto vendría siendo un fruto un fruto efectivo un fruto múltipul vendría siendo esto ah bueno aquí también me equivoco esto es policárpico esto es sincárpico y esto es policárpico ahí lo voy a arreglar y bueno vamos con el primero esto es el folículo ¿han visto esta planta en alguna plaza alguna vez? si ya esto es el folículo es un fruto simple por lo tanto está formado por un solo cartelo seco porque tiene una baja cuántica de agua polispermo significa que tiene varias semillas no tiene una sola semilla si fuera una sola semilla sería monospermo en este caso tiene varias semillas por lo tanto es polispermo monocarpelar porque tiene un solo carpelo decente porque se abre y además es por una sutura ventral el folículo es justamente este fruto seco que se abre por una sola sutura si se abriera por dos eso ya no sería un folículo en este caso estamos hablando de que es un árbol ornamental muy típico se utiliza en los parques y aquí podemos ver su flor o sea es una flor bastante simple en forma de copa y acá tenemos una legumbre también esto es un fruto simple seco deicente esto es una legumbre y acá es parecido el folículo pero en vez de abrirse por una sola sutura se abre por dos eso generalmente porque por ejemplo no sé si han visto lo espino lo espino es una legumbre pero en realidad nunca se abre también es como un caso de como bueno la excepción en la regla así como en toda biología yo creo que ya están acostumbrados a escuchar eso nunca nunca las cosas son siempre tan rígidas como como unos latís pero eso en general es una legumbre un fruto simple es seco polispermo tiene varias semillas está formada por un solo carpelo es teicente y se abre por una sutura ventral y por un nervio medio del carpelo lo tanto siempre se abre así como en dos acá se puede ver bastante bien deja abierto por ambos lados este carpelo en este caso es pisum sativum que es la arveja todas las leguminosas tienen este tipo de frutos de hecho uno de los caracteres de la familia favácea que es esta es justamente que su fruto es una legumbre y que sus flores están formadas por cinco pétalos generalmente y además porque las hojas son compuestas tenemos el fruto simple seco decente en este caso sería una silicua y una silicula que son frutos que aparecen en una familia particular que es la familia de la brositasia la misma familia del coliflor del brócoli bueno a todo esto ustedes hallan de que el coliflor el brócoli ¿cuál otra que se parece el coliflor el brócoli el repollo la brusela son la misma especie todas son la misma especie pero son diferentes variedades o cultivos que a partir de la selección artificial los campesinos fueron extrayendo semillas de diferentes como morfotipos y finalmente estos formaron especie en la misma especie pero con formas muy distintas para que vean que las plantas pueden ser muy locas y que como están formadas por tan pocas células tienen mucha planta ¿qué planta brócoli el coliflor ¿qué más? sí el brócoli acuérdense cuáles son los que se comen son todas parecidas el brócoli el coliflor tenemos el repollo y las bruselas todas esas cosas sí sí así que imagínense todo lo que se puede hacer pues justamente también el maíz era una pura especie o sea es una pura especie pero se han hecho un montón de variedades distintas a partir de la selección artificial entonces eso es justamente lo que uno puede hacer simplemente seleccionando la semilla del individuo que más te gusta realmente la gente en el campo lo que hace si sale no sé una planta con tomate muy bonito deja gran parte de esos tomates no para comérselos sino que para obtener la semilla y después volver a plantar y que salgan todos esos tomates de esa forma tan bonita un campesino sabe de que no le tiene que sacar nunca semilla a una planta que está toda fea y apestada siempre tiene que sacarle la semilla a la más bonita y bueno la silicua y la silicula es un tipo de fruto simple también seco polispermo tiene varias semillas bicarpelá es decir son dos jascarpelares que se unieron acá se puede ver bastante bien aquí se puede ver la sutura el mergue central es decente es decir que se abre está provisto interiormente de un falso tarique y eso vendría siendo esto que está acá que también se conoce como septum que es parte de la placenta que quedó ahí metida entre medio estos dos jascarpelos y la decencia es de forma longitudinal por lo tanto se abre en dos balbas en el caso de la silicua se caracteriza morfológicamente porque es más larga que ancha y en el caso de la silicula que es esta de acá que generalmente es más corta y tiende a ser del mismo largo que ancho o si no más ancho que largo siempre más ancho que largo y la forma en que se abre la silicula es de abajo de aquí abajo se abre así como la silicua a ver hasta la cámara se abre así y la silicula se abre de esta otra forma esa es la gran diferencia y de hecho acá en esta silicula se puede ver en el lápice aquí tiene como están dos lóbulos y el lápice deprimido entre medio se ve el resto del estigma ahí lo alcanzan a ver no sé si sale ese como palito entonces a veces quedan parte de las flores dentro de los putos y se pueden ver como eran en algún momento las flores ¿alguien tiene alguna duda o pregunta o consulta hasta lo que hemos visto hasta ahora? ¿quién? el PPT dice silicua dos veces ¿a dónde? ¿verdad? ya me perdonan voy a tener que arreglar todo pero lo que le estoy diciendo está bien pero claro el PPT está mal el PPT se equivocó ya cápsula bueno la cápsula también es un fruto simple que es seco polispermo tiene varias semillas pluricarpelar aquí podemos ver que son cuatro ojos carpelares que se unieron zinc cárpico es decir que son cuatro carpelos que se unieron y formaron en este caso tres lóbulos y en este caso cuatro lóbulos unilocular no sé por qué unilocular con placentación central o parietal y diversos tipos de licencia acá podemos ver que en el caso de las cápsulas es justamente una forma como de ánfora y que a través de unas balbas se libera la semilla este caso sería el chanico no sé si lo han visto alguna vez pero es una planta que es típica de los potreros en sitio de eriazo también es una planta bioindicadora donde crece esta planta significa que hay mucho nitrógeno porque la planta crece en lugares con alto nitrógeno frutos secos en este caso es seco es es indecente es decir que no se abre esto es una nuez o núcula estos son sinónimos nuez y núcula es lo mismo y en este caso el pericarpio es duro leñoso acá se puede ver y tiene una sola semilla es decir es una un fruto que es monospermo eso por eso tiene una sola semilla finalmente era un ovario que tenía un solo óvulo y que ese óvulo fue puntado y después se empieza y forma el fruto y además puede tener una estructura externa que vendría que se llama púbula o involucro y vendría siendo parte del receptáculo que va a englobar la como se llama este tipo de fruto acá podemos ver el castaño y también tenemos la nuez o sea el típico nogal también se le llama drupa involucrada no sé por qué no anda esta cosa ahí está ya aquí tenemos la zámara también es un fruto seco indecente porque no se abre y este fruto se caracteriza porque tiene una prolongación de uno de los tejidos y forma una verdadera ala esta es una zámara y obviamente como como se pueden imaginar esto le permite volar a esta cimilla por lo tanto alcanzar mayores distancias de dispersión y no depender de los animales acá tenemos un fraxino y no sé si lo han visto pero en las calles igual las pueden ver y se caracteriza porque tiene estos racimos llenos de zámara también hay otra fruto que se llama bisámara pero ese es otro tipo de fruto o sea muy parecido pero en este caso son dos carpelos que se unen formando dos zámaras unidas por esta parte de acá por el dos o por la zona ventral tenemos el aquenio en el aquenio también es un fruto seco monoespermo tiene una sola semilla indeicente por lo tanto no se abre y tiene el pericarpio en la parte exterior que es dura yo creo que todos ustedes han comido semillas de maravilla en algún momento y ustedes con los dientes la rompen fácilmente y se desprende muy fácil esta cascarita de la semilla y eso es justamente lo que caracteriza a los aquenios que no están soldados en la parte exterior que no está soldado a la semilla si fuera soldado a la semilla eso sería otro tipo de fruto y tenemos la cipcela que vendría siendo un tipo especial de aquenio que está dotado por esta estructura que tiene acá que pareciera una pluma en este caso este vilano se llama vilano plumoso o simplemente vilano es resto de los sépalos de los sépalos que son que terminan formándose como una estructura filiforme y en forma como de plumita por lo tanto este fruto no solamente es fruto sino que también es parte de los sépalos que están aquí incluidos dentro de la estructura y eso obviamente también les permite volar a estas semillas y alcanzar mayores dictaces han visto esto cierto cuando han soplado un diente de león cada una de estas semillas son las cipcela y ahí tiene su famoso vilano plumoso bueno aquí puede tener esta estructura como zeta o simplemente estar directamente pegado aquí a la quenio pero son exactamente lo mismo ambos son cipcelas con vilano plumoso y tenemos la cariopside que es parecido a la quenio pero acá el pericarpo está o situa la parte exterior está directamente soldado a la semilla si uno le hace un corte acá a diferencia de la quenio como no sé la semilla maravilla no van a poder separar como la cáscara fácilmente del endospermo y eso es una de las características principales de la cariopside y es típico de las plantas de la familia monocotiligón acá podemos ver un choclito y aquí podemos ver el corte transversal en esta parte de acá está el embrión y tenemos los frutos carnosos simples monospermos es decir que este es un fruto que se origina de un solo carpelo generalmente es indeficiente porque obviamente no se abre o está rodeado de esta semilla de esta estructura carnosa y tiene esta piel como exterior el exocerpo es delgado realmente tiene una piel que es delgada es como fácil de sacar con un cuchillo yo creo que todos ustedes han pelado en algún momento un durán el mesocarpo es muy carnoso está muy muy engrosado acá se puede ver que finalmente lo que uno se come de estos frutos es más que nada el mesocarpo que es la parte media del fruto y tenemos un endocarpo que es coreáceo por lo tanto es muy muy duro y rodea la semilla es como el cuesco que nosotros denominamos generalmente cuando comemos un durán bueno acá tenemos la foto de un pehumus boldus o sea no no sé por qué le puse así es criptocaria alba es el pehumus casi alcance en algún momento el boldus sí fue pehumus o sea el pehumus fue también de género pero tengo que arreglarlo también qué más esto es un fruto simple carnoso indedicente en este caso sería una valla en este caso es polispermo tiene varias semillas dentro en comparación de de los de la trupa que una sola semilla esto es muy parecido pero tiene muchas semillas incluidas dentro del fruto el exocarpo también es delgado el mesocarpo generalmente son muy jugosos y muy carnosos y es la parte que uno se come acá podemos ver el corte de un tomate y se pueden ver justamente los lóculos que están rodeados por esta placenta donde están las semillas acá están es como la parte que uno no se come del tomate y esa parte como media gelatinosa y al menos a mí no me gusta mucho bueno las bayas pueden ser muy pequeñas como por ejemplo un maqui o pueden ser muy grandes como en este caso un tomate entonces ahí hay una gran variabilidad de tamaño o sea tampoco es tan grande pero puede ser bastante más amplio el tamaño de este tipo de frutos y aquí en este caso en el caso de la de la uva vendría siendo un racimo formado por un montón de frutitos juntos y en este caso vendrían siendo flores solitarias flores solitarias que dieron origen a este fruto a una baya o aquí fueron un racimo es decir una inflorescencia que dieron origen a este racimo de uva y por otro lado tenemos la pepónide esto es los frutos como por ejemplo los zapallos que es un tipo parecido a una baya con el exocarpo en la parte exterior muy endurecida o si muy endurecida yo creo que todos ustedes han comido no sé melón calameño o han visto por ejemplo las calabazas las calabazas tienen un exocarpo extremadamente duro y se hacen un montón de utensilios con 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 esta con este fruto y y la parte interior es la parte de la placenta muchas veces durante la maduración puede llegar a ocurrir traslocación de nutrientes y por lo tanto por lo tanto reabsorción de los tabiques y por lo tanto se forma una cavidad central por eso en el caso de de los de los mate es que uno lo abre y el hueco por dentro y adentro tiene una especie como de esponjita no sé si lo han visto alguna vez es parte de los tabiques que guiaron ahí adentro y uno se lo puede sacar simplemente y limpiar y que la parte exterior solamente endurecía en el caso de los melones pasa algo similar pero no es tan no es tan extremo como ocurre en las calabazas y tenemos por otro lado el esperillo que es un tipo de fruto también súper interesante un tipo particular de valla acá podemos ver el carpelo procede un ovario que es súper es decir que está solo el receptáculo y además tiene 10 carpelos ustedes no sé si han visto bueno yo creo que todos han comido naranja pero deberían contar siempre 10 carpelos y estos pueden ser variables hay algunos que son más grandes otros que son más pequeños dependiendo muchas veces del momento en que haya sido fecundado así que llegó el polen justamente a ese carpelo antes que el otro obviamente se va a crecer más antes por lo tanto va a tener un mayor tamaño que uno que le llegó el polen después eso es lo que finalmente determina el tamaño del engasamiento de estos carpelos y la parte exterior el epicartio se caracteriza porque tiene glándulas y cuando han pelado por ejemplo una naranja te queda la mano llena de ese olor como cítrico justamente porque está lleno de glándulas acá de hecho en este corte se alcanza a ver estas como pequeñas cavidades donde se forma este aceite esencial por otro lado tenemos un mesocarpo o sea un mesocarpo que es como esponjoso que tiene esta parte blanca y que es la parte amarga por ejemplo de los cítricos y el endocarpio vendría siendo esta parte más exterior y lo que vemos acá en realidad son tricomas son células que están alargadas y que se llenan de agua y donde están incluidas las semillas por lo tanto la mayor parte que nos comemos o sea la parte que nos comemos en realidad de los cítricos vendría siendo esto que no es el fruto probablemente o sea si es fruto pero son son células que están incluidas donde están incluidas las semillas y por otro lado tenemos los frutos múltiples secos y carnosos en este caso son los frutos que se originan de una sola flor con el gineseo que es súper es decir el ovario es súper con los carpelos libres era la imagen que habíamos puesto al principio tenemos una flor que tiene varios carpelos y esos carpelos después al ser fecundados producen este tipo de fruto como agregado y acá tenemos la disámara recién habíamos visto la sámara que era una sola alita y en este caso vendrían siendo dos carpelos uno para allá y otro para acá y por lo tanto salen como estas dos alitas pero pegadas tenemos el polifolículo que en este caso vendría siendo el fruto típico del quillai que tienen se acuerdan del folículo que era esta estructura que parecía como una vaina pero que se abría generalmente por un furulado ya aquí este es lo mismo pero son varios folículos pegados y por lo tanto es un polifolículo también la polinues que no encontré una foto buena y que son transformados como dice el nombre por varias nueces y por otro lado tenemos la polidrupa que son varias tropas pegadas en este caso sería una una mora que claro la mora cuando vean una planta de la familia Rosace se van a dar cuenta de que muchas de ellas tienen muchos carpelos y esos carpelos finalmente van a dar origen a esta polidrupa y finalmente tenemos el pomo y este es un fruto que es complejo complejo porque en realidad no solamente participa el ovario sino que también participa el receptáculo se acuerdan en el caso de las flores que habían flores que son que tienen ovario ínfero y que están rodeados por una estructura en forma de copa que vendría siendo el ipanto o ipanteo que aquí se puede ver bastante bien en este caso me parece que en realidad no sé qué especie será pero puede ser una rosa esta estructura en forma de copa vendría siendo el receptáculo modificado y acá abajo se vendrían insertando los carpelos por lo tanto cuando se produce la fecundación no solamente se engrosan los ovarios sino que también el ipanto participa de la formación de esta estructura y por lo tanto queda como una esfera formada formada por un ipanto que está totalmente englosado relleno de agua y adentro queda incluido lo que corresponde al ovario probablemente tal de hecho cuando el mejor la mejor actividad que podrían hacer ahora cuando vayan a comer una fruta es que antes de comérsela y darle una mascada es que la puedan partir en la mitad entonces cuando usted la parte hacen un corte longitudinal y también puede ser un corte transversal van a ver cada uno de los carpelos cada uno de las semillas dispuestas en estos lóbulos y en el caso de las manzanas se van a dar cuenta que se ve como una especie de silueta en el medio y es justamente el cambio de tejido desde el ipanto que vendría siendo todo esto esto que se engrosó y aquí adentro vendría estando la parte donde están los carpelos con las semillas y este es un corte transversal y este es un corte longitudinal acá se pueden ver yo creo que bastante bien la formación de este fruto complejo ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Nadie? ¿Hay el chat? ya nadie me dice nada no estoy viendo el chat así que hábleme mejor no sé por qué no me está ya está ya el el psicono el psicono es un tipo de inflorescencia es decir en realidad esto era una inflorescencia bastante especial esto de acá vendría siendo el receptáculo que es parecido a esto es como el ipanto que en el ipanto no tiene un nóvulo solamente sino que tiene varios pegados acá en esta forma de copa acá se puede ver tenemos flores que son femeninas y flores masculinas y cuando cuando se engrosa este receptáculo que en algún momento fue digamos así comenzó a generarse como esta estructura en forma de copa y por lo tanto las flores quedaron dentro incluidas dentro de este receptáculo y por lo tanto como decía la clase anterior la forma en que se polinizan los psiconos es a partir de esta apertura que está acá que es un opérculo que puede llegar una avispa que puede evolucionar con este tipo de frutos ingresar dentro de esta ánfora pasar por la estructura reproductiva masculina pasando a llevar el polen y llevándolo hacia los estigmas de flores femeninas y produciendo la fecundación luego de eso estos óvulos comienzan a madurar y producen las semillas y las semillas y los frutos previamente tal vendrían siendo estas cositas amarillas que nosotros podemos ver acá que son aquenios son aquenios este tipo de este es la verdadera fruto de la hiera son aquenios que podemos ver dentro del higo y finalmente lo que nosotros nos comemos vendría siendo este receptáculo con toda esta semilla y fruto adentro esto es típico del género ficus en este caso es ficus carica acá en Chile la forma en que se polinizan estas plantas en general como no está esa avispa porque endémica de por allá del medio oriente aquí se polinizan con hormigas porque si abren un fruto de un sicono para ver que adentro tiene aquenios pero ¿por qué tiene aquenios si la avispa solamente vive por allá lejos en el medio oriente? y es porque justamente acá en Chile tenemos estas hormigas que pueden ingresar justamente por este orificio y ejercer el mismo fenómeno de fecundación o de polinización y finalmente tenemos el psoriosis este es un tipo de otro tipo de infrotecencia como se puede ver acá en la imagen cada una de esas cositas que se ven como como hexagonitos cada uno de esos son frutos por lo tanto este era un eje un eje y en ese eje en ese eje salieron un montón de florcitas y cuando se produjo la fecundación estas se englosaron y quedarán como muy apretadas una o otra entre sí generando esta fusión cuando nosotros cortamos una piña vamos a ver estas como radios tenemos un eje principal que es mucho más duro porque en realidad es parte del tallo que nos estamos comiendo ahí y la parte que vendrían siendo los frutos son cada una de estas como encajitos que están aquí de afuera o sea de adentro hacia afuera por eso es tan dura esa parte del medio porque en realidad es un tallo y por último esto ya muy breve es la semilla tenemos dentro de la semilla el tegumento seminal que vendría siendo la parte que cubier que cubre a la semilla tenemos el ilium que vendría siendo esa cosita de acá es como el análogo a nuestro ombligo que es el sitio de donde se inserta como el cordón umbilical de la planta hacia la semilla tenemos el raf que vendría siendo esa estructura que se alcanza a ver acá esa protuberancia que también es justamente proviene de la parte como donde se solda la semilla hacia la planta y por otro lado tenemos el micrópilo que es una pequeña abertura que existe en la en la semilla que le permite el ingreso de agua y de intercambio gaseoso también justamente acá en este caso tenemos los cocos de la palma chilena y esas cositas negras que se ven acá que la gente generalmente le dice en ojos son los micrópilos y es por ahí donde ingresa el agua y cuando se produce el como la hidratación de la semilla ahí comienza la germinación eso y bueno aquí tenemos la semilla tenemos el cotileón y esto vendría siendo la la plúmula vendría siendo la primera hoja que van que son fotosintéticas y en el caso del cotileón vendría siendo como la la estructura reservoria en este caso de núcleo eso no sé si alguien tiene alguna duda pregunta consulta con la clase bueno acá en el caso de la de la palma chilena una de las palmas que tiene igual los cositas muy pequeños probablemente en algún momento fueron mucho más grandes pero producto de que esta planta originalmente al parecer era era dispersada por megalodón es decir como oso hormiguero gigante y ya no están esos osos hormigueros por lo tanto esta planta se encuentra actualmente en peligro de extinción porque su principal dispersor con el cual fue evolucionado ya no existe por lo tanto difícilmente que un animal actual pueda llegar a suplir esa 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 función actualmente quienes dispersan este tipo de frutitos de semillas son generalmente la la los degú son estos ratoncitos que se llevan esta oscundito a su madillera y ahí si tiene suerte estas palmas chilenas pueden llegar a germinar y de hecho eso pasa no solamente con este tipo de semillas sino que con todas las plantas que tienen frutos grandes en Chile están en peligro de extinción y de hecho en Chile tenemos muy pocas plantas con frutos grandes justamente por lo mismo porque no somos un país tropical entonces no tenemos una gran cantidad de animales que dispersen por ejemplo el queule tenemos el lucumo chileno el pauteria esplendous tenemos también la mirceugenia mirciantes coquimbensis y tenemos la palma chilena que son todas estas plantas que tienen digamos frutos más o menos grandes grande me refiero a esto con ese tamaño en Chile porque en otros países tropicales hay frutos que son gigantes y justamente todo este tipo de plantas eran dispersadas por megafauna y que ya no existen obviamente y por lo tanto en gran medida por eso se encuentran en peligro de extinción ¿alguien tiene alguna duda pregunta consulta? están ahí no dicen nada ya no y no